Hola chicos, ¿cómo andan? Hoy voy a preguntar lo que todos queremos saber y lo que todos nos preguntamos todos los santos días ¿Está cada vez más convencido Mauricio Macri en presentarse o está cada vez menos convencido? A ver, ¿se va a presentar Mauricio? ¿Sí o no? Entonces, para que vean que estoy realmente mezclando como corresponde las cartas lo voy a hacer así, mirá Ahí Ahí está y voy a volver a mezclar de esta forma y pregunto ¿Se está convenciendo Mauricio Macri en volver a candidatearse para presidente? Junto el corte y voy a sacar cuatro cartas Una, dos, tres y cuatro A ver qué dice el tarot Primera carta el as de espadas que atraviesa una corona Segunda carta el colgado Tercera carta el rey de copas y cuarta carta el diablo ¡Uf! Tremendo Tremendo Macri va a agarrar este as de espadas no les digo a dónde se los va a meter porque no queda lindo va a venir a enfrentar a todos los traidores acuérdense que este Judas que lo colgaron de esta forma va a venir a ocuparse de todos los traidores el rey de copas para mí es Macri pero lamentablemente pero lamentablemente al lado de él sale el diablo que me indica todo lo negro que hay en la coalición todo lo nefasto que hay en la coalición pero él va a venir a hacer un ofrecimiento va a venir a ofrecerles esto a la coalición fíjense cómo señala la copa cómo la señala ¿no? diciendo yo voy a ofrecer algo y ustedes van a tener que mirar para el otro lado finalmente para darle una síntesis a este a esta línea de tarot voy a volver a cortar junto el corte y voy a retirar otra carta más para mí es un sí rotundo ocho de copas ocho de copas vamos Mauricio Carajo poneles el límite sacá todas estas lacras de la coalición vos sos el líder y nadie más que vos abrazo para todos